Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Susana Valdés Levy, esto es una edición especial del programa Frente a Frente y hemos decidido realizar este programa para que todos nosotros los ciudadanos podamos comprender mejor la situación que se está viviendo hoy por hoy. Aquí en el Estado de Nuevo León en materia política y lo que esto traerá consigo en el corto, mediano y largo plazo. Está con nosotros el Secretario General de Gobierno, licenciado Javier Navarro Velasco y con él vamos a platicar sobre este asunto porque es una figura coyuntural y muy, muy importante precisamente en estos temas. Así que muy bienvenido, licenciado, gracias por estar aquí, secretario. Al contrario, Susana, muchas gracias por darme esta oportunidad de saludarte y estar con la audiencia de este canal. Gracias. ¿Puede haber una sensación en la ciudadanía, secretario, de que en este momento por toda esa efervescencia política pudiésemos estar viviendo un momento de inestabilidad, pudiera una situación poner en riesgo todo lo que se ha logrado hasta ahora, que ha sido extraordinario lo que ha logrado esta administración en tan solo dos años? ¿Puede darnos un panorama general de hoy por hoy cómo están las cosas aquí en el Estado en materia política y las implicaciones que tiene? Bueno, pues primero que nada, muy buenos días a todos y a todas. Me da mucho gusto, como les digo, estar aquí. Y yo creo que la pregunta tuya viene a ser muy importante porque no debe haber una sensación de ingobernabilidad. Debe de ser más que todo una situación en la cual, como tú lo dijiste también, el gobierno ha trabajado mucho, se ha logrado muchas cosas y la idea es mantener ese ritmo de trabajo, ese mismo compromiso con la ciudadanía y no va a haber ningún tipo de situaciones que vengan a perjudicar el buen gobierno que hasta la fecha se ha logrado. Entonces, sí hay diferencias políticas, sí, sí las hay, las hay como en todos los estados, porque hay partidos políticos distintos y porque esos partidos políticos tienen intereses distintos, a veces de carácter personal, a veces de carácter partidista, pero eso no quiere decir que el gobierno de Samuel García vaya a interrumpir el avance que lleva en la administración y los grandes proyectos que están en la cartera. Da la impresión de que estamos hablando, y creo que así lo han demostrado también en su forma de trabajar esta actual administración, que es un gobierno de sistema, no de personas, es decir, no es de protagonistas, sino de equipos. Entonces, de alguna manera, obvio que uno de los más reiterados comentarios que ha hecho el gobernador ha sido no vamos a soltar lo que hemos hecho hasta ahora, ese no puede ser el precio de una situación así, pero todo sigue su curso, todo va en su marcha en un año preelectoral y esto lo coloca a usted en una posición muy importante, como secretario general de gobierno a gobernador interino. ¿Cómo se llega a esta posición? ¿Por qué ha sido tan complicado? O al parecer, cuando es algo que debería ser muy claro, al menos como usted nos lo ha explicado en varias de sus ruedas de prensa, no veo por qué tanto enredo, o sea, la situación es así, y así lo dice la ley. ¿Nos puede explicar un poquito por qué se ha prestado esta situación a tanto? Dime y direte. Sí, con mucho gusto. Yo creo que, pues desgraciadamente, la postura del PRIAN en el Congreso ha sido incluir dentro de su canasta de poderes y de organismos en los que se ha ido apoderando al poder ejecutivo. Y para ello se hace de un artículo de la Constitución que establece que ellos podrán nombrar al gobernador interino en ausencias o licencias que pide el gobernador constitucional del Estado hasta por seis meses, más de 30 días. Sin embargo, esto requiere de un análisis, además de interpretativo, de otros artículos que existen en la Constitución. Para empezar, el Congreso no debiera tener en absoluto un poder de decidir quién va a sustituir al gobernador constitucional del Estado en una ausencia de más de 30 días y menos de seis meses, porque eso traería como situación específica que el Congreso se apoderara de dos poderes. Él va a poner a quien sea el titular del Ejecutivo en la ausencia del gobernador y además el Congreso mantiene su reserva de poder. Entonces, ahí ya por sí solo hay un conflicto en ese artículo, ese artículo que es el 121 o 122 de la Constitución, que establece esa característica en las ausencias del gobernador. Entonces, ahí nace el conflicto, pero, repito, es una situación que todo mundo debemos entender que el Congreso, que está dominado por el PRI y el PAN, no es el que debe de quedarse en la administración del Estado. El que debe de quedarse es la gente que está en la administración del gobernador García Sepúlveda para darle continuidad a la administración y darle continuidad a los proyectos, pero sobre todo por respetar la mayoría de votos que lo llevó al gobernador a obtener el cargo del titular del Ejecutivo, porque esa gran mayoría, 800 mil votos, pues debe de ser respetadas en el Estado. El Congreso debiera decir, oye, pon tú a la persona que creas que debe de seguir al frente en esta ausencia de seis meses y esa cortesía política y esa democracia que debe de haber en cuanto al respeto al voto de la ciudadanía, pues no se está haciendo porque se anteponen situaciones de mayor beneficio para los partidos del PRI y el PAN. De un aborazamiento y un arrebato, y bien que mencionaba usted este tema, la persona que ellos habían elegido, Arturo Salinas, pues precisamente hablaba de cómo querían tener control sobre poniendo esos dos poderes, lo que además era completamente inviable que así fuera. Ahora, un juez emite una resolución, un juez de distrito, que apoya totalmente la postura de usted, secretario. ¿Cómo estuvo eso? ¿En qué se basan? ¿Cuáles serían las principales cuestiones que respaldan la posición que usted nos acaba de explicar? Sí, Susana, pues como hubo violaciones a distintos artículos de la Constitución al nombrar a Arturo Salinas, entre ellos el artículo 49 de la Constitución Federal, el 101 y el 116 de la Constitución Federal y sus correlativos de la Constitución del Estado, como son el 62, el 118 y el 132, se acudió a un juez de amparo para efecto de que no se cometieran actos de inconstitucionalidad en el proceso de la designación del gobernador interino. Se le expuso al juez de distrito que había estas inconsistencias constitucionales en el proceso porque Arturo Salinas era el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Así es. Y como presidente del Tribunal Superior de Justicia, aunque renunció, o primero no renunció, sino pidió licencia como titular del Poder Judicial de Justicia del Estado, no pidió licencia como magistrado. Es decir, el hecho que deje de ser presidente del Tribunal Superior de Justicia no le quita el carácter de magistrado. Por lo tanto, el artículo 118, fracción quinta de la Constitución y el 132 de la Constitución le impide poder llegar al cargo de gobernador interino. ¿Por qué? Porque no puede tener una sola persona dos poderes en su haber. No puede ser magistrado y estar haciendo actos de resolución de juicios y no puede tampoco administrar el gobierno. Y la razón es muy sencilla, porque el artículo 101 de la Constitución Federal te dice que los magistrados deben tener una autonomía e independencia. Desde el momento en que Arturo Salinas, como magistrado, se va al cargo de gobernador interino, ya tiene un conflicto. Y entonces la Constitución lleva años y es muy sabia en el sentido de las experiencias y los límites que debe de existir en estos casos. Y no cumpliendo el requisito de haberse separado totalmente del cargo para poder llegar a ser gobernador interino, el Congreso lo nombra. Y lo nombra por una razón muy sencilla, porque es panista. Todos sabemos que sigue siendo panista. Si nos metemos a la página del panel, sigue apareciendo como panista y les interesa adueñarse del poder ejecutivo. Así es. Bueno, y la cuestión de qué está ya a este punto para el interés de la ciudadanía, ¿qué es lo que sí ya ahorita tenemos definido en este proceso? Uno, el gobernador se va y probablemente se va en 10 días. El gobernador se va. Habrá que analizar las cuestiones internas del partido, los requisitos que le pongan al partido para que él se pueda registrar como precandidato. Pero ya lo ha anunciado el gobernador y el gobernador puede, sin problema alguno, irse a la campaña presidencial, puesto que ya tiene una persona de su gobierno, de su confianza, que conoce desde el día uno toda la problemática en el Estado, todas las obras y los proyectos. Y entonces el gobernador ya puede decir, bueno, me ausento bajo esta condición de que se quede el secretario general de gobierno como titular del poder ejecutivo y encargado del despacho. Tal como viene la suspensión de este juez de distrito que nos los otorgó para que yo me quede como secretario general de gobierno encargado del despacho del gobernador, pero además para efecto de que no se haga ningún otro acto tendiente a que el Congreso pueda hacer algunas que otras cosas que perjudiquen el buen funcionamiento del Estado. Claro. A eso vamos en el siguiente bloque, secretario, si le parece bien. No es una condición el que usted se quede, sino una garantía de continuidad. Vamos a ir a una pausa y regresamos en un momentito. Esto es Frente a Frente Edición Especial. Una entrevista con el secretario general de gobierno, Javier Navarro Velasco. Volvemos. Frente Edición Especial Gracias por estar con nosotros en este programa Edición Especial de Frente a Frente en una conversación con el secretario general de gobierno, Javier Navarro. Bien, este tema es muy importante porque no existe ciudadanía en el mundo que no aprecie y valore la estabilidad y la paz, porque es el terreno fértil precisamente que se requiere para crecer y construir con seguridad el Estado que queremos. Y por eso la continuidad, el saber si habrá cambios y cuál será el sello personal que le imprima el gobernador interino a su gestión. Un tema que a todos los neoboloneses nos importa particularmente, secretario, en este momento que tenemos una ola de oportunidades sin precedente en el Estado. Pero si me permite, podríamos mostrarle a nuestros televidentes también algo sin precedente que ocurrió en el Congreso. Y después de ahí, me gustaría que platicáramos sobre la importancia, la estabilidad, la paz y el buen gobierno en sentido de trabajar con equilibrio, pero no necesariamente en conflicto. ¿Sí le parece? Claro, sí. Bien, vamos a echar un vistazo a lo que ocurrió esta semana en el Congreso del Estado. A trabajar como servidor público en el marco de una normativa que es vigente en el Estado de Nuevo León. Hace usted bien, señor gobernador, señor secretario, perdón, quisiera, sí, quisiera. Yo creo que esta es la única vez que va a escuchar que lo llame así. Orden, por favor, en la sala. Bien, ya después de que vimos todo esto, secretario, díganos, ¿qué visión tiene usted ahora que esto cae sobre sus hombros, esta responsabilidad en un momento crucial y con muchos eventos sin precedente? Pues me siento muy agradecido con el gobernador y muy orgulloso de que me haya confiado el que pueda yo ser el encargado del despacho del gobernador, del titular del Ejecutivo. Es una responsabilidad muy grande, pero ya la hemos aprendido al gobernador desde el día uno a través de cómo trabaja con todo su empeño, con toda su energía y estamos dispuestos a hacerlo porque estamos comprometidos con Nuevo León. Ahora, no soy yo solo, es un gabinete muy, muy estructurado que el gobernador logró reunir y esta es una gran oportunidad, es una seguridad que le damos a la ciudadanía. Si llegara un gobernador interino de otro partido y con intenciones de destruir todo lo que se ha hecho, automáticamente se acaba todo eso que usted acaba de decir. Venga a desmantelar, quita todo el gabinete, pone a los que quiera y en seis meses acaba con todo lo que el esfuerzo que se ha hecho y con todas esas esperanzas que tenemos los nuevoloneses en que venga mucha inversión y que haya mucha prosperidad, que haya mucho trabajo y que haya mejores oportunidades de recibir salarios más remuneradores. Ahora es un gabinete que se ha distinguido primero porque se ha consolidado muy bien, segundo porque trabajan sistemáticamente, porque se ayudan y se apoyan entre las dependencias y la otra es que no se han metido en ningún escándalo. O sea, realmente han trabajado con una transparencia y una honestidad que teníamos mucho tiempo de no ver. Sería una lástima si alguien llegara a querer desmantelar todo eso e inventar el hilo negro. ¿Es porque ustedes tienen un plan y un proyecto de gobierno? Es correcto. Desde el principio se trabajó durante el primer año para no improvisar en proyectos. El segundo año se ha estado en realizaciones y los siguientes años deberán continuar esas realizaciones. Pero además algo, Susana, que lo que acabas de decir, que es un gabinete integrado, que no tenemos problemas de escándalos, etcétera, hay una cosa muy importante. No hay grilla entre nosotros, no hay pataleo. Todo el mundo... Está en lo suyo y cooperando con los demás. Cada quien hace su chamba, cada quien sabe perfectamente bien sus responsabilidades. Nos estimamos, hemos aprendido a trabajar muy coordinados, muy la mano, con un respeto, con una amistad. Y eso no se ve en gobierno. Y como muchos venimos de la iniciativa privada, donde sí se ve esta situación, pues lo permeamos y tratamos de que esto funcione como debe ser, como relojito, pero con un solo objetivo, el bienestar de Nuevo León. Son funcionarios altamente preparados. La mayoría de ellos, pues, con uno o varios doctorados. Son gente muy experta, cada quien en la materia y se les ha sabido delegar la tarea que cada uno tiene que hacer. Ahora, en el gobierno, pues, siempre hay que resolver problemas. En alguna ocasión, lo dijo usted, esto es de todos los días. El asunto es cuáles problemas sí vale la pena, o sea, cómo elegir las batallas. ¿Estaría usted en una postura de lograr limar asperezas o asentar las cosas en una especie de operación cicatriz o de reconciliación para calmar las aguas políticas en el Estado? Claro, claro que si las condiciones se dan, sería lo mejor que nos puede pasar. Yo, con mi profesión, he tenido la oportunidad de ser árbitro en procedimientos internacionales y nacionales, he sido mediador. Y sé y le apuesto a que la comunicación es la base de empezar a formar, construir puentes para poder solucionar cualquier problema. Entonces, si las condiciones se dan de poder platicar para sentarnos y que entendamos todos que nuestros intereses personales no pueden ir arriba de los intereses del Estado, de los intereses de nuestra población del Estado, en ese momento vamos a desarticular cualquier conflicto. Pero primero tenemos que reconocer que está la ciudadanía antes que cualquier interés político. ¿Qué tan importante es, basando en esto que nos acaba de decir, la continuidad en el gobierno para darle seguridad a todos estos inversionistas extranjeros que ya tienen la mira puesta en Nuevo León como un hub de electromovilidad y toda la inversión directa e indirecta que viene? Es decir, ¿será para ellos también, que no están en la política, pero sí una condición para sentir que pueden aterrizar sus proyectos de inversión en Nuevo León? Sí, claro. La continuidad siempre da confianza y da seguridad. Y efectivamente todo seguirá igual. El gobernador Samuel García tiene una característica muy especial y es que involucrar a su gabinete en todos los proyectos. En el caso particular conmigo, yo he estado involucrado en todos los temas, desde agua, inversión, seguridad, educación, he estado metido en todo, porque el gobernador me hace el favor de invitarme a incluirme en la información que se tiene que compartir. Entonces, conozco, tengo una visión muy amplia, muy detallada de todos esos problemas. Entonces, creo que eso le da una garantía a que este gobierno va a seguir igual, bajo la misma línea, bajo el mismo método y sobre todo solucionando problemas que se nos lleguen a presentar y terminando los grandes proyectos del Estado, que precisamente son, como tú lo dices, Susana, las garantías que tienen los inversionistas que quieren venir aquí a poner grandes empresas. Y en ese sentido, secretario, usted se considera una persona afín, digo, con las diferencias de, claro, de carácter, de personalidad, pero afín a las ideas o a los ideales de Samuel García en el sentido de que sería parte del sello y característica de su gestión como gobernador cuando ya usted tenga que asumir esa postura de lleno. Sí, claro, cuando esté yo encargado del despacho del gobernador, pues actuaré bajo esos principios, bajo esas políticas y esa forma de pensar que tiene el gobernador. Cuando me hizo el favor de invitarme, encontramos identidad en muchas formas de pensar y eso fue, pues yo creo que lo motivó él a hacerme la invitación y yo no dudé cuando vi que había esa identidad en aceptar estar en este proyecto del gobernador. ¿En algún momento cuando todo esto empezaba, licenciado, le cruzó por la mente que esto podría pasar tan pronto, tan... ¿Lo consideró cuando aceptó el cargo que esto podía hacer? No, no, y sí, no me pasó en ese momento por la cabeza, pero sin embargo, viendo ese potencial que tiene el gobernador Samuel García, esa capacidad de convocatoria, esa decisión de hacer proyectos y hacerlos rápidos y bien hechos y demás dije, Samuel no va a quedarse nada más en esto, va a ascender, como dice nuestro lema del escudo del Estado y va a ascender, lógicamente, pues no le quedaba otra más que llegar o a un puesto de una secretaría o a lo que realmente hoy está pasando, que es de mucho honor para nuestro Estado, tener un candidato a la presidencia de la República con posibilidades reales de llegar, no como en algunos casos nos han pasado, aquí estamos hablando de posibilidades reales en la administración anterior, aquí estamos hablando de una persona con una capacidad académica, con una experiencia que su corta edad no lo hace ser tan capaz y tan eficiente y tan solvente en sus proyectos, porque ya lo ha demostrado, llevo dos años de estar fajándose, estableciendo a todo un gabinete los planes y proyectos que tenían que hacerse y todos han cumplido. Sí, ahora en su discurso queda bien claro y ahora con su aspiración a la presidencia, que Samuel tiene una vena política muy fuerte, pero en el caso de Javier Navarro, usted se describiría, y ahorita me lo contesta al regresar del corte, más político o más operador dentro de su trabajo y la visión que tiene, porque usted ahorita encabeza el gabinete o el gobierno, pero dentro de unos días encabeza el gobierno entero, entonces me gustaría platicar cómo se ve usted a sí mismo bajo esta óptica. Vamos a una pausa, regresamos en un momentito, esto es frente a frente, en una conversación con el secretario general de gobierno, Javier Navarro. Volvemos. Gracias por estar con nosotros, bueno, hasta este momento tenemos en claro que durante estos últimos dos años, y ojalá que así siga, por supuesto, contamos con una administración que tiene un gabinete muy bien integrado, muy consolidado, muy definido, se divide en tres áreas grandes, y de esas áreas se desprenden otras dependencias que además tienen posibilidad de trabajar sistemáticamente, coayudándose unos a otros, y que tienen un buen ambiente de trabajo, ninguno de ellos se ha metido en un escándalo, ninguno de ellos está metido en grillas, y esto ha permitido un trabajo eficiente hasta la fecha, y por eso la continuidad se convierte en condición, y Javier Navarro en garantía de esa continuidad, al menos así es como lo propone el mismo gobernador Samuel García. Pero usted, ¿cómo se ve, secretario? ¿Se ve político o se ve operador? ¿Por qué va a ser el director de la orquesta dentro de poco? Bueno, pues, Susana, ¿qué te puedo decir? Mire, toda mi vida he estado en cargos de administrar, de operar, de tomar decisiones importantes, entonces, si me preguntas, yo soy más operador que político, nunca he estado en puestos políticos, nunca... ¿Esta es la primera vez? Esta es la primera vez, he tenido cargos de designación como abogado por parte del gobierno federal y algunos gobiernos extranjeros, como que me han nombrado su abogado representante, en algunos casos, pero esta es la primera vez que me dedico al 100% a una administración pública, y en donde mi responsabilidad va más allá de mi ejercicio profesional, sino que se asume una situación de que debe haber una empatía con la sociedad, que debe haber una buena relación con los demás poderes, y que se trata de hacer, y que desgraciadamente se encuentran obstáculos para poder continuar esa buena relación. Pero yo, en lo personal, creo que como operador de una administración, no tengo ningún problema, también lo he hecho en las ausencias que el gobierno ha tenido en sus giras, y no le veo dificultad a ello. En lo político, llevo dos años trabajando en los temas políticos, porque el cargo de secretario general de gobierno se ve inmerso en esos temas, y ya algo hemos aprendido, pero intereses políticos en lo personal no lo tengo. Se lo pregunto porque hace ratito comentábamos de toda esta actitud ríspida que se ha mostrado por parte del Congreso del Estado, en donde obviamente hay un trasfondo de un interés político, de asegurar posiciones o vías de controlar las cosas en el Estado, y sin embargo vamos a estar dentro de un escenario de mucha actividad política, porque están jugando muchos puestos, diputados, senadores, alcaldes, hay muchos puestos en juego, y va a ser prácticamente imposible poner a un lado el tema político, pero usted quiere de alguna manera que ese tema político no se convierta en conflicto político. ¿Cómo lo visualiza? ¿Cómo le gustaría ser? Bueno, yo creo que el tema del conflicto político definitivamente se pone en el escenario de las elecciones, pero no debería ponerse dentro de la administración. Yo tengo la teoría a lo mejor muy naíbe de que todo el mundo debemos anteponer los intereses del Estado con los intereses de la sociedad, antes que los de los partidos, y este por un lado. Por el otro lado, el hecho de que haya este conflicto político con el Congreso, con el Tribunal Superior de Justicia, pues lógicamente no lo causamos nosotros, porque si nos vamos a los antecedentes de cómo se han comportado cuando algún gobernador se ha ausentado, y tenemos varios casos en la historia, yo no sé si el más reciente sería el de Fernando Canales, que no duró el tiempo de su gobernatura porque se fue a un puesto al gobierno federal, pues la cortesía política y sobre todo el respeto democrático del voto que llevó a esa persona, al gobernador, le permiten nombrar a quien se quede en su lugar. Entonces, yo creo que el ambiente político debe verse en dos escenarios, lo que es lo electoral y lo que es interno. Y en la parte interna, ya llevo dos años en esto y ya lo entendí, y sabemos cómo tenemos que hacer las cosas. La mancuerna principal de esta administración, obviamente todos juegan un papel muy importante, pero quizá la mancuerna principal sea la del gobernador y secretario general de gobierno, es de alguna manera el alfil de la administración y de la estructura del gobierno. En caso de que ahora que el gobernador se va a ausentar y que incluso con su aspiración llegara a concretarse, el que se convirtiera en presidente de la república, esto le traería que como consecuencia, ¿usted se quedaría en el cargo hasta que se termine la administración? ¿O qué seguiría en caso de que el gobernador ya no regresara? Porque pensar que regresara sería pensar que no ganara las elecciones, pero no va a perder. O sea, no le está tirando a eso, le está tirando a ganar. Entonces, eso significaría que ya no volviera. ¿Qué seguiría en ese caso? Eso yo lo veo como una posibilidad muy alta porque el gobernador tiene una presencia nacional y sobre todo están los resultados de estos dos años de administración, todos los proyectos, increíbles proyectos que tenemos en el Estado. Todo México quisiera ser Revolución. Definitivo. Entonces, yo veo eso como una proyección muy importante, pero no la Constitución marca que en virtud de que el gobernador fuera electo como presidente y no han pasado más de tres años de administración, entonces tendrían que convocar a nuevas elecciones para efecto de cubrir el plazo de los tres años. En todo caso, yo me quedaría encargado del despacho hasta que se nombrara algún gobernador o sustituto por el periodo que se hagan las elecciones y se convoque a elecciones. Que serían extraordinarias. Serían extraordinarias. Y que sería lo ideal también ver bajo ese esquema lo que habíamos comentado, la continuidad, lo inconveniente de hacer cambios por hacer cambios por intereses políticos y la situación de aprovechar esa coyuntura para fortalecer todavía más el presente y el futuro del Estado de Nuevo León. Secretario, ¿qué le gustaría en este momento compartir con la ciudadanía que en su sentir de usted sienta o crea que es importante que los Nuevo Leones se sepan? Pues bueno, número uno, que el gobernador debe tener derecho de nombrar a quien lo sustituya porque precisamente es una cuestión de confianza, de continuidad y que ese es un beneficio que debe tener el gobierno y el Estado para que las cosas continúen y sigan marchando bien. Esa es una. Número dos, que no nos estamos peleando por que Arturo Salinas haya quedado como gobernador inteíno porque sí, sino porque hay razones suficientemente claras donde la Constitución prohíbe que haya este tipo de conflictos donde una sola persona tenga dos representaciones de poderes distintos. Esa es una situación. Hay artículos de la Constitución que dice específicamente que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia no pueden ser candidatos para gobernadores o no pueden ser gobernadores. Hay también disposiciones que dicen claramente que aunque un magistrado pida licencia no puede trabajar en una dependencia de gobierno distinta o no puede trabajar en la iniciativa privada sino que tendría solamente que ejercer su cargo y lo dice claramente en la Constitución y así hay varios elementos que podamos señalar como que Arturo Salinas solamente pidió licencia a su cargo de presidente del tribunal y no a la de magistrado y debió haber renunciado a ambas posiciones antes de ir a ser señalado o electo por el Congreso como gobernador interino pero además hay una situación muy clara su licencia como la solicitó la solicita nada más como presidente del tribunal pero la solicita de una manera muy increíble porque dice que todo pasó en minutos y todo aparenta que primero toma posesión y luego pide la licencia si cualquier ciudadano lee la solicitud de licencia se va a dar cuenta que así fueron las cosas primero fue nombrado gobernador interino y luego pide licencia entonces eso no... Cuesta trabajo creer licenciado cuesta trabajo creer que estas personas que tienen experiencia que no nacieron ayer que tienen una carrera especializada precisamente en todas esas cuestiones se haya dado lugar a este circo como lo han dicho o sea, esperaríamos que ellos supieran que eso no procede así ¿Por qué cree usted que armaron ese escándalo que no favoreció a nadie y mucho menos a ellos porque fue como ridiculizarse en este sentido ahora tendrán que bajar la cabeza e irse por la sombrita como dice Es correcto el oportunismo, la voracidad la rapidez con la que quisieron actuar yo creo que los llevó a cometer todos esos errores por lo cual un juez de distrito me da una suspensión para que yo continúe como encargado del despacho del gobernador y donde le dice perfectamente bien y muy claro en la suspensión dice le voy a otorgar la suspensión a Javier Navarro Velasco porque se ve claramente que se violó la constitución al haber nombrado gobernador interino Arturo Salinas así de claro se dice en la resolución por eso me atreví ayer a dejársela al Congreso y decirle señores diputados léanla que la lean sus abogados para que vean que esto es una lucha sin sentido pírrica porque ya está claro que ustedes violaron la constitución y además ya no le busquen estarse apoderando de más poderes ya tienen el legislativo ya tienen el judicial tienen la fiscalía tienen la auditoría superior del estado pues ya quieren quedarse también con el ejecutivo y a la mala todos con la piñata váyanse a las candidaturas y lo ganan como lo ganó Samuel García este el poder ejecutivo pues bueno pues adelante pero mientras no sea así y haya gente que salga a contender en campañas políticas y ganen pues no le hagan la vida imposible mejor vamos a trabajar coordinados por el bien de Nuevo León por el bien de Nuevo León que no se nos pierda de vista eso que nos ha hecho tanto hincapié o sea en el momento en que pones tus intereses políticos tus intereses personales o tus egoísmos antes del bien común ya vamos mal claro porque el afán de que le vaya mal a Samuel García es querer que le vaya mal a Nuevo León es querer que le vaya mal a Nuevo León porque repercutiría sin lugar a dudas en muchas cosas sí y entonces anteponen su calidad de priistas o panistas a los beneficios del Estado no puede haber gente en el Estado de buen corazón de buena entraña con capacidad suficiente para discernir que vaya a decir quiero que le vaya mal a Samuel García y lo voy a bloquear y le voy a quitar el poder y le voy a echar abajo sus obras y sus proyectos pues como es tanto como decir quiero perjudicar a Nuevo León quiero perjudicar a la sociedad a los ciudadanos y ciudadanas es muy importante que como ciudadanos reflexionemos sobre eso y estemos bien conscientes de que no se puede meter una zancadilla así sin esperar que esto dañe de alguna manera directa o indirectamente todo el proyecto del Estado que aunque haya gente que no sea simpatizante secretario tienen que reconocer que lo que se ha hecho en dos años no tiene precedente no en la historia de Nuevo León no ha habido un gobernador que ha hecho tanta obra en tan poco tiempo en tan poco tiempo y sobre todo con una proyección a terminarlo en tiempo y este y con generando ingresos y si comprometer en deuda tanto al Estado o sea realmente porque tenemos finanzas sanas gracias a Dios tenemos proyectos muy importantes hemos logrado traer presupuestos federales para aplicarlos aquí al Estado hay una situación que siempre recuerdo que el gobernador nos dice ustedes tienen la obligación de encontrar cómo traer recursos federales al Estado no nos podemos quedar con los brazos cruzados y pensar que lo que tenemos aquí no más no los vamos a gastar no vamos a la federación y vamos a bajar recursos y todos todos los gabinetes todas las secretarías tenemos ese principio es decir sabes que la federación tiene dinero para ciertos proyectos vamos por ellos entonces como buenos regios hasta cuidamos de donde sacamos la lana para que no nos cueste y buscan el cómo sí y el cómo sí y la mentalidad es lo podemos lograr lo queremos lograr y lo vamos a lograr si tiene una determinación que está bárbaro le deseo todo el éxito por el bien de Nuevo León licenciado espero que que todo transcurra bien y muchas gracias por la confianza y por darse el tiempo de explicarnos a los ciudadanos qué está pasando qué podemos esperar y cuál es la mejor manera de navegar por estos tiempos no yo encantado de la vida porque además con todo respeto a la ciudadanía son los principales que deben saber cómo están las cosas porque queremos que tengan la confianza de que este gobierno continuará con el mismo esfuerzo con la misma capacidad y con el mismo tesón como comenzó el gobernador muchas gracias esto ha sido frente a frente una charla a fondo con los tiempos políticos que vivimos en voz y presencia por supuesto del secretario general de gobierno Javier Navarro Velasco gracias y hasta la próxima ¡Gracias!